de la misma forma durante Año Nuevo. Tenemos más información en desarrollo y preste mucha atención porque al igual las fuerzas de seguridad como trabajaron durante esta época de Navidad, lo harán de la misma forma durante Año Nuevo. Según lo que se tiene entendido, hay diferentes operativos que se tiene planificado realizar en distintos puntos del país y para conocer cuál es el plan de seguridad, nos vamos a enlazar en estos momentos con Marvin García, él ha consultado a las autoridades cuáles son los puntos estratégicos donde estarán haciendo esos diferentes operativos. Así que adelante Marvin, ¿qué más información nos puedes ampliar? Y es que le hemos dado seguimiento al Ministerio de Gobernación en torno al plan de seguridad que estarán implementando en las fiestas de fin de año y es que se estarán mejorando estrategias y también la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Me acompaña el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, para que nos dé detalles sobre este plan de seguridad que se mantiene, señor Ministro, y también tomando en cuenta como marco lo registrado durante la Navidad, ¿qué se estará mejorando? ¿Cómo se estará implementando, señor Ministro? Bueno, estamos principalmente con el Plan 30-2022. Este plan es el que nos permite derivar otros planes, pero a partir del 24 de octubre iniciamos con este plan en coordinación y apoyo con el Ministerio de la Defensa, previendo que los fines de año tradicionalmente se han incrementado los hechos de violencia, se han incrementado los siniestros viales y es nuestra preocupación y la instrucción del presidente es poner a trabajar a las fuerzas de seguridad del país para evitar, para reducir estos lamentables hechos. en ese sentido tenemos un plan particular para fin de año que es el que enmarca el uso de las nuevas unidades motorizadas del Departamento de Tránsito en virtud que por el consumo de alcohol, por el movimiento masivo de áreas de playa al interior del país se producen más siniestros viales. En esta oportunidad desde el día de mañana empiezan a trabajar estas unidades en las rutas que más se movilizan o donde más nos movilizamos los cuatemaltecos y hemos reducido con respecto al año 2021 los hechos y la incidencia criminal en el fin de año nos satisface informar que hay una reducción con respecto a este año pese a todo el movimiento pese a la complejidad de la seguridad que cada año es más difícil. Ministro, ¿cómo cerramos el año en combate a las estructuras criminales? Más de 75 estructuras criminales han sido desarticuladas eso es una realidad a eso se debe que la incidencia se haya reducido en un porcentaje bastante importante tenemos una serie de investigaciones en curso que en las próximas horas van a dar los primeros resultados esto es referente a los asaltos que se han producido en la zona 10 en la zona 9 también en algunas áreas residenciales donde desde los barrancos algunas estructuras han asaltado viviendas hemos recibido instrucciones del presidente de hacer todo el esfuerzo estamos haciendo el esfuerzo y en los próximos días horas incluso pueden haber resultados importantes sobre estas estructuras que han causado zozobra a los guatemaltecos gracias señor ministro amigos televidentes compañeros hayan estudios centrales pues varias estructuras criminales que se cierra el año que se han desarticulado por parte de la policía nacional civil se habla de narcotráfico también involucrados en coyotaje personas extorsionistas pandilleros y todo esto es el trabajo que se ha realizado y sobre todo el plan de seguridad que será implementado durante estas